¿Por qué estás cansada? Es una buena excusa. Estoy cansada, estaba estudiando. ¿Alguien más tiene algo interesante que contar? ¿Nadie hizo nada interesante el fin de semana? ¿A la playa? ¿A qué playa? ¿Alguien más a la playa? ¿Alguien más va a la playa? ¿Alguien más va a la playa? Yo quiero ir a la playa. A mí me gusta la playa. Oak Island. Playa. Hace frío, ¿verdad? Hace un poco de frío. ¿Nadie más tiene nada interesante? ¿Fiestas? ¿Qué pasa Raquel? ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Eso es un chico? No. Ah. ¿Tú tienes una operación? Yo tengo dos exámenes. Ah, ¿tienes dos exámenes? Una. Una. Y una. Este. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte Raquel. ¿O qué? ¿Hay más? Un fiesta. Un fiesta. Un fiesta. Un fiesta. Un fiesta. Una fiesta. La fiesta es femenina. Una fiesta. Lo siento. Una fiesta en la mañana. A ver. La mañana, eh. Mañana, horchata y bachata. Horchata y bachata. Qué fiesta fantástica. ¿A dónde? Craig Nord. Orchata y bachata. ¿En la casa? ¿En tu casa? ¿Y yo puedo ir a Topo Plenoir? ¿O no? ¿Sí? Sí, necesito pagar. ¿Sí? ¡Guau! Comida latina. ¿Y qué comida tienen? ¿Quesadillas? Me encantan quesadillas. ¿Sí? ¿Y bachata? ¿Bachata y bachata? Me gusta. Mañana. A las ocho. A las ocho en? Craig North. ¿Horchata y bachata? ¿Van bailar bachata? Sí. Tengo un anuncio. Tengo un programa que permite completar tres de cuatro cursos que requieren para el minor en español para las profesiones. Todos en un año. En Costa Rica. Pura vida. Eh... Eh... Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! Las preguntas fueron... Bien. La media de la clase es 84.95. Es exactamente una B. Esto es muy especial. 84.5. Eh... A, B, C, D... 10 personas tienen A. 10 personas tienen A. ¡Bravo! Eh... 5 personas tienen B. 5 personas tienen C. ¡Oh! 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 Estoy triste. Esto es muy extraño. 10, 5, 5, 2. Porque normalmente las pruebas son como... Una persona tiene A. Muchas personas tienen B y C. Y una persona tiene... Pero esto es como... Waa! 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 Eh... Yo les doy las pruebitas. Tomo las pruebitas después de... De... Verlas. Y el viernes... Ya... Yo les doy para ustedes. Porque hay gente que necesita hacer makeups y bla bla bla. ¿Qué? Francesca. ¡Ha! ¿Dónde es Francesca? Es McKenzie. ¿Dónde está Francesca? J... ¡Maris! ¿Vas mucha gente hoy? Raquel. Carolina. Taylor. Ella. Roar. Roar. Cristina. Mira. Réal. María. Caca de Camila, Elena, Martensi, Alina, Tela, Alex, Alex y Alexis, Alex, Alexis, Alex, Alexis. Ok, rápidamente. ¿Recuerdan el listening comprehension? ¿No repasamos el listening comprehension o sí? No. Ok. Rápidamente, el vocabulario. Cuando el marido de una mujer se muera, ella es... Viuda. Ok, viuda. Camila, cuando una persona nunca se casa es... Soltera. Soltera. Persona soltera. JJ, una madrina tiene una... Ahijada. Ahijada. Yo tengo una ahijada. María. María, cuatro. La madre de tu abuelo es tú. Bisabuela. Cinco. ¿Quién tiene cinco? Una actividad que se hace en un río o el océano es... Pescar. ¿Quién le gusta pescar? Aquí. ¿Tú pescas? Sí. ¡Oh! Alejandro. ¿Tú también, María? ¿Te gusta pescar? Seis. Una persona que pone botones a una camisa tiene que... Coser. Coser. ¿Quién cose aquí? Bueno, yo coso botones. Una persona que hace un suéter tiene que tejer. ¿Quién hace suéter aquí? ¿Tú haces suéter? Yo quiero un suéter. ¿De Elena? ¿De Carolina Blue? Sí. ¿V-neck? ¿No? Ok. Ocho. Acumular sellos, figuras, tarjetas de béisbol. Es... Coleccionar. ¿Quién tiene una colección aquí? ¿Alguien tiene una colección interesante? ¿Nadie tiene una colección? ¡Ah! ¡Alina! ¿Al instrumentos musicales de otros países? ¿Instrumentos musicales? ¡Qué interesante! ¡Guau! ¿Alguien más tiene una colección interesante? ¿No? Solamente Alina tiene una colección interesante. Ok. Yo tengo una colección... No. Ok. Ok. Vamos a leer la historia del pretérito. Estuvo bien el pretérito. Bastante bien. ¿Quién empieza la historia? ¿Voluntario? JJ. Mira, era bien expresado. Yo salí con un chico que se llama Miguel. Salí. Acento. Alexis, continúa. ¿Qué deseo? Primero, no sé qué pensaba mi amiga Carmen. Miguel no tiene ninguna de las características que buscó en un hombre. No le gusta trabajar probablemente porque es loco y presumido. Probablemente. 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 ¿Bobby? Probablemente. ¿Untra vez? Probablemente. Probablemente. ¿Probablemente. Cristina? Probablemente. ¿Puedo decir? Probablemente. Probablemente. Bla, 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 bla. Ok. Para la cita, ¿quién continúa, Cristina? Para la cita fuimos a Speedyberger y los pasamos de la cita. mal. Miguel comió con la boca abierta. ¿Alguien come con la boca abierta aquí? ¿Quién continúa? Alejandro. Yo me sentí asqueada. Me sentí reflexivo. Sentí. Yo me sentí. Muy bien. Asqueada. Vamos a ver la palabra asquear más tarde. Luego, ¿quién continúa? Carolina. Luego, cuando tengo dinero, Miguel lavó los platos para pagar la comida. Lavó. Muy bien. Lavar. Muy fácil. Continúa Taylor. Finalmente, al llegar a mi casa, Miguel trató de besarme, pero yo no lo dejé. Y entonces, él se sorprendió y vio. Sorprendió. 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 Ok. Trató de besarme, dejé, se sorprendió. Reflexivo, él. Hola, Mérdé. Hola. Ok. Última frase, ¿verdad? Estar. Hola. 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 También el número de teléfono. Muy bien. De final, no hay nada más. Ok. Miguel tiene muchos rasgos que a Daniela le gustan. María falso, ¿verdad? No le gusta comer con la boca abierta. ¿Cuál es el trabajo de Miguel, Elena? No sabemos su trabajo. Yo creo que él no tiene trabajo. Tres. Daniela no quiere ni hablar ni salir otra vez con Miguel. ¿Cómo lo sabemos, Roy? Daniela tiene un nuevo número de teléfono. Sí. ¿Cómo es Jeremy, Raquel? Número cuatro. Oh, sorry. Parece ser un malo. Sí. Y cinco, Healy. Falso. En Latinoamérica usan frenos, en España decimos aparato. Aparato. En los dientes, ¿verdad? Yo tuve aparato mucho tiempo. ¿Alguien tiene aparato? ¿Frenos? Sí. ¿Cómo se dice en Argentina aparato? Aparato. También dicen frenos. En otras partes de Latinoamérica dicen frenos. Great. Ok. Esta parte es un poquito más difícil. Rápidamente. Amelia y Abba... Camila. Ellas... Ellas están enamoradas. Están enamoradas. Enamorado. Habla de cómo están. ¿Cómo están? Enamoradas. No es un verbo, ¿verdad? ¿Qué es? Es un adjetivo. Habla del verbo. ¿Cómo es el verbo? ¿Cómo están? Están enamoradas. ¿Ok? Entonces tiene... Tiene agreement. Tiene concordancia. Masculino singular. Femenino plural. Número dos. Un voluntario o voluntaria. Para el número dos. Muy bien. Cristina. Nick y yo hemos ido a ver una película de juego. Ok. ¿Y segunda parte? Nosotros... Nosotros estamos asustados. Asustados. ¿Cómo estamos? Asustados. ¡Aaah! Ok. Tres. ¿Quién hace tres? Alina. Gloria ha encontrado una fucoracha en su comida. Ella está asequeada. Asqueada. ¡Qué asco! ¡Yak! ¡Qué asco! Luis y Gustavo JJ. Luis y Gustavo han entrado al baño de mujeres. Los niños están avergonzados. Sí, están avergonzados. Han entrado. Muy bien. Y número cinco. La última. La última. ¿Quién hace el crucigrama en el periódico? ¿Quién hace el crucigrama en el periódico? ¿El Daily Tar Heel tiene crucigrama o solo es el doku? Sí, tiene crucigrama. Creo que sí. ¿Solo es el crucigrama? ¡Esto es el crucigrama! ¡Ah! El crucigrama. ¿Quién hace crucigramas en esta clase? Nadie. Yo hago, pero soy horrible. Ok. El reflexivo. Tenemos problemas con el reflexivo. Porque necesitamos ser muy analíticos. Y cortar la frase. Chop, 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 chop. Y tenemos problemas. Ok. Lexi. ¿Quién empieza? Alexis. Lexi, Alexis. Ok. Tú empiezas. Primera frase. Necesito. Necesito un despertador nuevo porque siempre me despierto fuerte. Ok. Fácil, ¿verdad? Yo me... Tú. Es una buena idea. Camila. Es una buena idea. Tengo que hacer la maleta, pero soy una persona desorbitada. ¿Me puedes ayudar? Aquí están todas las cosas y todas las cosas y todas las cosas y todas las cosas. Te pregunto a ti. ¿Tú puedes ayudar a mí? Ok. Sí, yo... Sí, yo te las pongo en la maleta. Ok. ¿Quién hace la acción para quién? Yo hago la acción para tú. Entonces, este. ¿Y qué cosas pongo en la maleta? ¿Qué cosas? Mis cosas. Mis cosas y mi ropa son femeninas. Es las. Te las. A ti yo pongo tus cosas y tu ropa en tu maleta. Te las. Si tienes problemas con esto, yo tengo office hours. Hoy pueden venir y hablamos más de objeto directo, objeto indirecto, reflexivo. Ok. Tienes razón. A mí. Me. A mí. Me. Que da... Y hace una bufanda. ¿Qué es una bufanda? Scarf. Ok. Queda tu cuello en robo o porque tienes frío. Espero que a él... A él. A él. A él. Le encante. No a mí. No a ellos. No a vosotros. A él. A mi novio. Le encante. Mira. Taylor. No yo no las quiero ver. Mira. Mira. Son las. Ocia y media. Nos acostamos o quieres ver las noticias en la tele. Ok. Entonces nos acostamos. Dos personas. Nosotros. Nosotras. Y la última respuesta. No. Yo no las quiero ver. Las noticias. O opcionalmente. La. La televisión. Tenemos dos opciones. Las quiero ver las noticias o la quiero ver la televisión. La pintura está bien. Hacemos el reflexivo. El. Subjuntivo. Gracias. Hacemos el subjuntivo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vamos. Empieza. ¿Sí? ¿Quizás? Quizás. Pues parece que voy a ser en amor en el interior. O quizás. Quizás se enamoran. Quizás no se enamoran. No sabemos. Subjuntivo. Número dos. ¿Qué hace el número dos? ¿Es bueno o qué? Roy. A Daniela sea muy popular. ¿Es bueno o a Daniela sea muy popular? ¿Qué tipo de frase es bueno o qué? Impersonal. Sí. Tres. Recomendar. Recomiendo que tú no hagas el desgrama en el desgrama de la clase. Sí. Que no hagas. Yo recomiendo que no hagas. Pero tú haces o no haces, ¿verdad? Eh. No hagas, pero es posible que tú haces. Que tú hagas. Ojalá. ¿Quién hacía? Ojalá. Ojalá. Sí. Ojalá. Siempre el subjuntivo. Bam. Ojalá. Ojalá que llueva. Ojalá haga sol. Ojalá que disfrutemos. Ojalá que estudiéis mucho. Cinco, Rafa. Quiero al Santa que aprenda mucho sobre la cultura. Que aprenda. Muy bien. Y la última, seis. ¿Qué haces la última? Gran final. Tal vez que tú vayas a México para las próximas ocasiones también. Ok. Probitas para mí. Gracias, gracias, gracias. ¡Apa! Gracias, gracias, gracias. Si tienen preguntas, pueden verme en Office Hours. Ok. Bien. Gracias. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a repasar las actividades de... Uy, teléfonos en silencio, ¿verdad? Ups. Silencio. Vocabulario, páginas 70 y 77. Todo el vocabulario de 72 y 73. ¿Quién recuerda? ¿Quién hace pesas? ¿Quién hace pesas? ¿Quién levanta pesas? Alex levanta pesas. Y JJ también. Sí, ellos levantan muchas pesas. ¿Quién monta a caballo? ¿Nadie monta a caballo? ¿No? ¿Tú sí un poco? Sí. En North Carolina hay muchos caballos, ¿no? Sí. ¿Quién hace surf? ¿Hay surf en Wilmington? ¿Téle? Un poco. ¿Un poco de surf? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién juega al ténis? Ah, Bobby juega al ténis. ¿Sónden que Bobby juega al ténis? Yo era coach de ténis. Sí. ¿Quién esquía? Ah, muy bien, ¿verdad? ¿En qué? ¿Sí? ¿Un poco? Un poco. ¿En el... ¿La... ¿La...? ¿En el... ¿O en el agua? ¿Haces esquí en el agua? Ah, no esquí en nieve. Snowboard. Snowboard, ah. Muy bien. ¿Y en Carolina, en North Carolina, ¿hay esquí, hay montañas? Sí. ¿Sí? Pero yo vengo, yo vengo de New England, que tenemos montañas un poco más serias. ¿Y de Europa, donde tenemos montañas reales? ¿No es Carolina? ¿Sí? Sí. Interesante. ¿Quién juega al voleibol? ¿Quién juega al voleibol? ¿Quién juega al voleibol? ¿Quién caza? Sí. Sí. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a hacer una actividad de cinco minutos. Ustedes necesitan levantarse y preguntar sobre sus actividades favoritas. Entonces, ¿tú juegas al tenis? No, yo no juego al tenis. Odio el tenis. Pero juego al golf. Ah, yo también juego al golf. Entonces van a buscar a gente con su misma actividad. Gente que hace las mismas actividades que ustedes. Sí. Alejandro me pregunta a mí. Don Antonio, ¿usted levanta pesas? Sí. Yo levanto pesas. Entonces hacemos grupos con la gente que tiene las mismas actividades. ¿Todo el mundo comprende? ¿Sí? Ok. Arriba. Cinco minutos exactos. Yo quiero ver estos grupos. Arriba. Choc, choc. Choc, choc. Choc, choc. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Taylor! ¡Arriba! ¡Dres minutos! ¡Dres minutos! ¡Dres minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos a ver. No, no, no. Yo quiero escuchar los distintos grupos. Vamos a escuchar que hacen las distintas actividades. Por ejemplo, este grupo de aquí. ¿Y ustedes dos? ¿Os gusta bailar, pero un baile específico? Bachata Foxtrot ¿Este grupo? ¿Nos gusta yoga? ¿Yoga? ¿Es muy popular la yoga? ¿Cuál es el grupo? Nos gustan los entrenadores ¿Dónde? ¿Los entrenadores? ¿Ah, sí, los entrenadores? Sí Alex le gusta boliche ¿Ah, le gusta boliche? Muy bien ¿Qué más tiene actividades por allí detrás? Nos jugar ¿Nos jugar? Nosotros Boliche y yoga ¿Y este grupo? ¿Boliche y yoga? Solo boliche Solo boliche Ok ¿Alguien más tiene alguna actividad interesante? ¿Nadie más tiene una actividad interesante? Ok ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Preguntas ¿Preguntas? ¿Más preguntas del vocabulario? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? Ok Vamos a trabajar un poquito el mandato de nosotros ¿Ok? Solamente el mandato de nosotros ¿Alguien sabe cómo funciona el mandato de nosotros? ¿Quién recuerda? Nosotros Si nosotros queremos hacer una cosa juntos ¿Hemos? ¿Hemos? ¡Vámonos! Ok, vámonos ¿Puedes decir un poco más? Me gusta ¿Y si no? ¿Vámonos? Es un poquito especial ¡Vámonos! Es como el subjunctivo ¡BAM! ¡Es como el subjunctivo! ¡Es el subjunctivo! Para nosotros Yo lo voy a decir, estudiemos, estudiemos juntos la tarea para mañana, ¿es el subjuntivo? ¿Qué más? ¿Quién tiene más mandatos? Compremos, compremos mucha comida para la fiesta, muy bien, más ejemplos, compremos, oh sí, comamos, comamos, comamos muchas M&M pancakes, o donuts, comamos muchos donuts, ¿qué más? Más ejemplos, durmamos, atención, durmamos mucho, cantemos, cantemos, cantemos ópera, Más ejemplos, bailemos, bailemos, ok, bailemos juntos en la fiesta, Entonces, ¿cuál es un mandato negativo? No, no montemos, también es el subjuntivo, no montemos, No montemos todos en una bicicleta, ok, no es buena idea, otro negativo, no, no manejemos, no, No manejemos borrachos, no manejemos borrachos, ok, no juguemos en clase, no juguemos en clase, ok, Subjuntivo para los verbos afirmativos, subjuntivo para los verbos negativos, para los mandatos negativos, ¡Súper fácil! Vayamos al cine, juguemos al boliche, ok, un poquito más interesante, Cuando tenemos un reflexivo, necesitamos poner monos, monquistos, Sí, lavémonos, lavémonos, lavémonos las manos, es reflexivo, todos nos lavamos las manos, ¿Ok? Cuando la acción es para nosotros, la acción es reflexiva, necesitamos poner monos, más monos, Por ejemplo, duchar, ¿Quién va a hacer el verbo duchar? ¡Duchémonos! 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 ¿Por qué? ¡Duchémonos! Ahora, otro verbo reflexivo, Bañémonos, 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 ¡Atención al acento! ¡Bam! ¿Ok? Esto es todo positivo, estudiemos, compremos, comamos, durmamos, Vámonos, 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 duchémonos, bañémonos, vámonos, ¡Ven! ¿Bien? ¿Qué pasa con los malgatos nosotros negativos? No nos, no nos duchemos, no nos duchemos, no nos duchemos hasta el año 2013, ¿Ok? No nos, otra, otro ejemplo, reflexivo, No nos bañemos, no nos bañemos, no nos bañemos, Ok, entonces, compreten la diferencia, Tenéis que numerizar cuatro cosas, Mandatos nosotros regulares positivos, afirmativos, Que es el subjuntivo de nosotros, Estudiemos, compremos, comamos, bailamos, comamos, El reflexivo después del verbo, Monos, Monos, Es muy fácil, Class Monkeys, Monos, ¿Siempre tiene un acento? ¿Siempre tiene un acento? Sí, normalmente sí, Porque normalmente es Una, Du, Che, Mo, No, Un, dos, Tres, Cuatro, Sí, Un, dos, Tres, Bueno, 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 Un, dos, Tres, Sí, Bañémonos, Una, Dos, Tres, Bang, Sí, Normalmente sí, Ok, entonces, Uno, Subjuntivos regulares, Dos, Subjuntivos negativos regulares, No montemos, No manejemos, No estudiemos, No compremos, No comamos, No durmamos, Y luego, Reflexivo, Duchen monos, Monos, Plasmonos, Y negativo, No nos duchemos, No nos bañemos, Súper fácil, Súper, Súper fácil, Preguntas, Comentarios, Silencio absoluto, Silencio absoluto, Me gusta, Silencio absoluto, Ok, Vamos a hacer una actividad, De grupos, De, Tengo, Hacía, Algunas actividades, Siempre tengo actividades, Creo, Porque vamos a necesitar, En un papel, Van a escribir, En grupos de dos, Grupos de dos, Van a buscar grupos de dos, Y van a escribir, Dos o tres frases, Entonces, Van a escribir, ¿Cuánto tiempo? ¿Tenemos mucho tiempo? Ah, Cinco minutos, Cinco minutos, Van a hacer tres frases, O cuatro frases, Cuatro frases, Subjuntivo, Afirmativo, Subjuntivo, Reflexivo, Subjuntivo, Negativo, Subjuntivo, Reflexivo, Negativo, Vamos, Tenemos exactamente tres minutos, En grupos de dos, 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 O tres, Okey, Tres, 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 Són�를 momeros, ¡Gracias! 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 Pero es importante que no comamos. No, no comamos. Es el mandato. ¿Ven cómo funciona? Subcutivo, mandato. No comamos. Tiene una frase interesante, ¿arriba? Tiene una frase interesante, arriba, ¡vamos! Sí, ya, arriba, una más, una más, una frase más, siempre son, chicos, ¿verdad?, 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 vamos, vamos,非常os, vamos, ¡vámonos!, resume lo mismo, ¡vámonos!, ¿verdad?, 거든요, placa, 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 placa. ¿Preparados? ¿Preparados? Estudiemos mucho para el examen de español. Correcto, estudiemos mucho para el examen de español. ¡Despertémonos! 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 ¡Más temprano para la clase! ¡Buena idea! ¡Pongámonos la ropa! ¡Sí, es correcto! ¡No nos sentémonos! ¡No nos sentémonos! ¡Doble reflexivo! ¡No nos sentemos! ¡No nos sentemos! ¡No nos sentemos! ¡No nos sentemos! ¡Porque nuestras ansiedades no funcionan! ¡Hasta el viernes! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!